En videos de Cámara de Seguridad quedaron registrados los hurtos realizados a dos locales comerciales de los barrios Centro y Acacias por parte de dos sujetos de 31 y 34 años de edad. Según la policía, momentos después fueron interceptados por las autoridades mientras se realizaban actividades de registro y control en el sector de la vía nacional. Al momento de solicitarle su identificación y un registro rutinario, se tornaron nerviosos. Además, estos sujetos portaban un morral color negro, en el cual llevaban cuatro conjuntos deportivos para dama, un pantalón jean y siete paquetes de carne frías. La mercancía estaría avaluada en aproximadamente 500 mil pesos. Posteriormente, se les indagó sobre su procedencia o la factura de compra donde indican no tenerla. Las autoridades realizaron actividades de vecindario sobre el sector y se verificaron las cámaras de seguridad de los establecimientos comerciales donde se evidenciaron los hurtos. De acuerdo a lo anterior, se realizó la captura en flagrancia de estos dos ciudadanos de 31 años, 34 años y la incautación de dos elementos recuperados, siendo dejados a disposición de la Fiscalía Primera Seccional de Socorro para que respondan por los delitos de hurto. La policía hizo un llamado a la comunidad a seguir denunciando este tipo de hechos.